Tiene que ser veinte años y ya está cansado de soñar, pero ya está condena y ya suena su mundo y su ciudad. Tiene que ser veinte años y ya está cansado de soñar, pero ya está cansado de soñar, pero ya está cansado de soñar. Tiene que ser veinte años y ya está cansado de soñar, pero ya está cansado de soñar, pero ya está cansado de soñar, pero ya está cansado de soñar. Tiene que ser veinte años y ya está cansado de soñar. Tiene que ser veinte años y ya está cansado de soñar, pero ya está cansado de soñar. Tiene que ser veinte años y ya está cansado de soñar.